Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un día de desarrollo, en este caso, de la nueva expansión para el EU4, Dharma. Ya sabéis que se centra en la India, que se centra en nuevos tipos de gobierno, un rework a los tipos de gobierno, que no nos hablan de eso hoy, pero nos van a hablar muy pronto. Como iba diciendo, nos meten nuevos árboles de ideas y culturas y misiones para la India. En el diario de desarrollo de hoy nos hablan de cuáles son los países que reciben nuevos árboles de misiones, concretamente al más puro estilo rule Britannia, que era un pack de inmersión para Inglaterra, pues en este caso, digamos que esta expansión tiene esa parte, ese 50% de ser pack de inmersión para la India. Importante decir que el parche se llama 1.26 Mugal, ¿vale? Actualización de los Mugales. Y esto es bastante importante porque se van a ver cambios en... Uy, porque se van a ver cambios en los Mugales, ¿vale? En un segundo... Me está picando la pierna. Vale, vemos que los propietarios del arma, que yo calculo que valdrá 20 euros seguramente, tendrán acceso a árboles de misiones para los siguientes países. Vihaya Nagar, los Bamanis, Delhi, Orisa, Bengal, Mugales, Mugales es país formable, Delhi también es país formable, Hindustán creo que también, Gujarat, Malwa, Tangu y Barat. Tangu es un... no sé exactamente por qué es la sonrisita esta, sinceramente, pero Tangu es una dinastía que estuvo gobernando en Birmania un tiempo bastante grande creo y no sé si llegó a conformarse como Imperio Tangu o algo así, tengo que investigar al respecto. Pero bueno, en fin, aquí podemos ver el de Delhi, por ejemplo. Creo que es nación formable, decían abajo, pero bueno, porque veis algunas cosas. El comercio de especias, la ruta de la seda, el sultanato restaurado. Tiene bastante buena pinta, muy estilo Jovey 4, ya sabéis cómo va esto. Pero bueno, no pinta mal. Delhi resurge, conquistar a Orisa, que Orisa, más allá de ser un personaje del Overwatch, también es una localización, dice, por ejemplo, Ciudad de Agra, que no sé dónde está... Fundar la Ciudad de Agra, creo que se refiere a ese, requiere 25 de desarrollo, pero la provincia tiene 24. Esta misión será cumplida sin aumentar manualmente el desarrollo. ¿Qué puede significar esto? Pues ya lo veremos. Bueno, Delhi dice que era un poco una nación que en su época tuvo un gran dominio sobre el norte de la India. Es un poco como el Imperio Bizantino, pero del subcontinente. Y bueno, ahora Delhi es una nación formable y que está lloviendo a saco, perdonad por los ruidos, y que cualquier nación que quiera formar Delhi tendrá acceso a este árbol de misiones. Bueno, vemos, por ejemplo, el árbol de los Mugales, que si os fijáis hay bastantes cañones, esto no es definitivo, ya lo sabéis, es algo que está en desarrollo, pero bueno, hay cosillas interesantes, el Delta del Gange, fortificar los planos, emperadores del Hindostán, aliados occidentales, bueno, hay cosillas que puede ser interesante, ¿no? Vamos a echarle un vistazo. Vale, esto es interesante porque aquí dice que para aquellos que no tengan el DLC de Dharma, la expansión de Dharma, y que tengan acceso gratuito, solo por actualizar a la versión 1.26 van a tener acceso a dos nuevos tipos de árboles, uno para los indios del norte y otro para los indios del sur, ¿vale? No hay ninguna necesidad de comprarse la expansión para tener acceso a estos dos. Dependrá de la cultura, etcétera. Y tenemos pues algo más genérico, ¿no? Restaurar los templos, lealtad de los castillos, educación hindú, bueno, diamantes de Golconda, imperio de la India del sur, ¿no? O sea, hay dos distintos, será un poco duelo, pues sería interesante tener dos jugadores ahí, ¿no? Incluso... Dicen que la Comuna Central está reservada para misiones religiosas, para los indios, los sikhs y los musulmanes, ¿no? La educación hindú, pues no va a ser educación hindú para los musulmanes. Madre de Dios, el torrente que está cayendo. No sé dónde vivís, pero en Madrid, joder, no voy a salir hoy de casa, me parece. Vale, ahora creo que nos hablan efectivamente. Vale, como sabéis, todo este rework de los árboles de misiones llegó con el parche 1.25, que es el de Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer pack de inmersión que llegó con un parche anterior fue el de CIRROM, que era un pack de inmersión para Rusia y para los países cercanos a Rusia. ¿Qué quiere decir? Que esto se quedó un poco fuera de una actualización importante, madre del amor hermoso, es que lo tenéis que... Joder, y la gente paseando al perro, tío. Bueno, eso. Perdonad que me distrae, tengo un hueco en la ventana. Bueno, que es el que no está actualizado con la tecnología que es la que se hizo más adelante este rework de las misiones. ¿Qué quiere decir? Que todos los propietarios de CIRROM, de forma gratuita, van a recibir árboles de misiones para todos los países para los que irá el DLC, de forma gratuita. Bueno, gratuita, por tener el DLC, ¿no? O sea, igualmente, si lo queréis hacer al revés, puede ser un buen momento ahora, quiero decir, para comprar CIRROM, ¿no? Y nos habla de ganar acceso para Moscovia, no, recordad, Rusia y los rusos más pequeños, ¿no? Y mola bastante porque es bastante greedy el árbol de Rusia, es bastante agresivo, ¿no? Invadir Noporod, conquistar Noporod, bueno, eso es más típico. Colonizar Siberia. Luego había uno por ahí que me ha sorprendido. ¿Qué nos hablaba? Bueno, partir Polonia. Polonia se partió como tres veces, creo. La tercera roba, hay una misión ahí. Había uno que era rollo invadir Finlandia, no lo estoy viendo ahora, pero es gracioso, ¿no? Es como ya invadir Finlandia. Esto mola porque es como algo histórico, ¿no? O sea, como llevar el proceso histórico de Rusia, pero se puede sentir un poco forzado, ¿no? O sea, parece que en Europa siempre podías hacer un poco lo que quisieras. Bueno, que nadie te obliga a hacer las misiones igualmente, ¿no? Pero parece que sí que hay una recompensa por hacer las cosas de forma histórica, ¿no? Y nada más, nos dicen que en la semana siguiente no se sabe muy bien de qué hablarán, ¿no? Seguramente retoquen algunos árboles también. Me ha gustado mucho el detalle de Rusia, ¿vale? Que hayan tenido el detalle de actualizar los árboles de misiones para los que tenían el DLC, decir Roma, y en verdad poco más, no hay mucho que comentar. Hoy es martes, habéis tenido el diario de desarrollo del Imperator, seguramente, y no sé si esto dejarlo para mañana jueves o... Sí, vale. Mañana tendréis vídeo del Europa Universario de Roma, ¿vale? Y hoy dos diarios de desarrollo, es que no me gusta mucho la idea. Pero bueno, si no será mucha Roma, ¿no? Vamos a poner un poco de la India y de Rusia y vamos a colocaros esto hoy, ¿vale? Nada, me ha dado un poco de volver a la rutina del canal un poco. Es lo que tiene tener más autonomía en este aspecto y poco más. Me voy a pasar, no sé si mañana o hoy, en unas horas, por un día de esta semana seguramente, ¿vale? Por el canal de Will Moran a comentar cosillas. Pero bueno, él dirá más cosas, ¿vale? Él nos comentará por Twitter o por el propio YouTube, no lo sé exactamente. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.